Música Era la reina de la discoteca Todo el mundo se moría por mirarla Su cuerpo y su pelo de sirena De repente se acercó en mi inacción Por la de, ven, te invito a tomar un trago Templo me trunqué y te vuelan a la cabeza En tus movimientos y demás en cadena Mi cabeza dio dos puertas y caí Bum-bum-trick-bum-se llama el trago Que la cabeza me hizo perder Bum-bum-trick-bum-pul ese trago Y esa p Quốc me va a enloquecer Poco chiquibum, que usted llama el trago, que la cabeza me hizo perder Poco chiquibum, por ese trago, esa correnta me va a enloquecer Y la vamos a abrir a ver ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ajá, jajaja! ¡Quién llegó! ¡Pera una hora! ¡A su amor! ¡Ico! ¡Ico! ¡Ahí va! Si me era la reina de la discoteca, todo el mundo se moría por mirarla Con su cuerpo y su pelo de sirena, de repente se acercó el médico así Hola bebé, te invito a tomar un trago, te prometo que te vuelva la cabeza Pienes movilme, nada más en esta vela, mi cabeza dio dos manos y caí Poco chiquibum, que se llama el trago, que la cabeza me hizo perder Poco chiquibum, por ese trago, esa no me va a enloquecer Poco chiquibum, se llama el trago, que la cabeza me hizo perder Poco chiquibum, por ese trago, esa por otra no me va a enloquecer A ver, amor es pura, ese no me gusta ¿Qué dice Vicky para todas reglas? ¡Dice! Mueve la cachimba, hey, mueve la cachimba, ay Como su nerea, la deca es muy buena, mira la que rica Move la cachimba, hey, mueve la cachimba, ay Como su nerea, la deca es muy buena, mira la que rica, ay Baila la cachimba buena, yo sé que a mí me va a tocar Y está en la onda nueva, sé que la quieres probar La cachimba es una cosa sexy, se pone el cuerpo a subir Y si se la mueve para adelante, la mueve para atrás, un poquito para abajo Mueve la cachimba, mueve la cachimba Como se me necesita, le que es muy fuerte, mirala que rica Mueve la cachimba, mueve la cachimba Como se me necesita, le que es muy fuerte, mirala que rica Seguimos, seguimos Siento que te va a buscar, esta ronda nueva, sé que la quieres probar La cachimba es una cosa sexy, se pone el cuerpo a subir La mueve para adelante, la mueve para atrás, un poquito para abajo Mueve la cachimba Mueve la cachimba Como se me necesita, le que es muy fuerte, mirala que rica Mueve la cachimba Mueve la cachimba Mueve la cachimba Gracias por ver el video.